Muy buenas amigos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Javier Ordieres y en este vídeo os voy a enseñar un entrenamiento funcional con pitbull para corredores. Muy bien, en este entrenamiento vamos a tocar un poco de cuádriceps, de glúteos, de isquios y luego también meteremos un par de ejercicios de rotación. En general, esta rutina de entrenamiento la hago una vez a la semana y la combino también con un entrenamiento de core. En primer lugar suelo hacer el core y luego hago este entrenamiento funcional. En caso de que estéis interesados de saber un entrenamiento de core, os invito a pasaros por mi canal ya que tengo un vídeo explicando los ejercicios que suelo hacer para la zona del core. Sin más, vamos allá. Vamos a empezar con los glúteos. El primer ejercicio es muy simple. Partimos de esta posición con el pitbull donde los pies, ¿vale? Y simplemente tenemos que elevar la cadera, ¿vale? Lo hacemos de una forma muy suave y controlando siempre el movimiento, ¿vale? Vamos allá. O sea, una, dos, tres. Y haríamos pues unas 20 repeticiones y unas 3 series de cada ejercicio, ¿vale? Vamos a por el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio partiríamos de esta posición, ¿vale? Y tenemos que elevar la cadera, ¿vale? Vamos allá. Una, dos, tres. Culo duro como que... Ahí estamos, cinco. Perfecto, ¿vale? Pues haríamos también unas 20 repeticiones y unas 3 series de este ejercicio, ¿vale? Pasamos ahora a cuádriceps. Para este ejercicio de cuádriceps partiríamos de esta posición con una pierna flexionada, la otra estaría extendida, mantenemos el equilibrio, ¿vale? No nos vamos para ningún lado y la pierna extendida hacemos elevaciones con ella, ¿vale? Unas 20 repeticiones, que sería una cosa así. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Vale? Forzando el cuádriceps, apretando el cuádriceps, ¿vale? Centrando todo el esfuerzo en este grupo muscular, ¿vale? Y haríamos unas 20 repeticiones, luego cambiamos y lo hacemos lo mismo con la otra pierna, ¿vale? Y una, dos, tres, cuatro y así hasta 20 repeticiones, ¿vale? Pasamos al segundo ejercicio de cuádriceps. Para este segundo ejercicio partiríamos de esta posición, ¿vale? Contamos ahí, bien, ya estamos estabilizados y intentamos traer la bola hacia nosotros, ¿vale? Sería así. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y con este ejercicio intentaremos hacer unas 20 repeticiones y tres sedes. Y este sería el último ejercicio para los cuádriceps. Me voy a poner de pie, perdonarme si me corto un poquitín la cabeza, ¿vale? Básicamente el ejercicio consistiría en coger la bola, con una sola pierna, hacer flexión, ¿vale? Sería una cosa así. Y arriba. Este ejercicio casca mucho, ¿eh? ¿Vale? Con mucho cuidado, controlando siempre la fuerza en la rodilla, ¿vale? Que estamos jugando con una articulación muy delicada. Haríamos unas 20 repeticiones con cada pierna, tres series. Isquiotibiales. Vamos a darle caña a ellos. Este ejercicio, perfecto para ellos. Muy bien, pues partiríamos de esta posición, ¿vale? Y tenemos que traer la bola a nosotros o encoger las piernas, ¿vale? Sería una cosa así. O sea, uno. Este ejercicio tira mucho, ¿eh? Dos. Y así haríamos 20 repeticiones y 3 series, ¿vale? Te edita con este ejercicio, ¿eh? Este ejercicio mola bastante, ¿vale? Si sois muy pros, lo podríais hacer con una pierna. Solamente hacerlo con una pierna y con la otra estirada de forma vertical, ¿vale? Y luego por último pasaríamos a los dos ejercicios de rotaciones, ¿vale? En el cual básicamente va a ser sentadilla y tijera y añadimos una rotación al final, ¿vale? Sería una cosa así. Vamos a empezar por la sentadilla. Cogemos la bola, los pies más o menos la apertura de los hombros, ¿vale? Nos vamos abajo y arriba y giramos, ¿vale? Abajo de nuevo y giramos al otro lado. Abajo. Exactamente así, ¿vale? Pues hacemos también unas 20 repeticiones, ¿vale? Y las 3 series. Y el último ejercicio, como ya he dicho, pues sería lo mismo, pero con las tijeras, ¿vale? Pierna derecha adelante, rotamos a la derecha, pierna izquierda, rotamos a la izquierda. Pierna derecha, rotamos a la derecha, pierna izquierda. Pierna derecha, perfecto. Y haríamos también unas 20 repeticiones de estas tijeras con rotación. Pues muy bien, amigos, esta es la rutina de entrenamiento funcional que os quería enseñar en este vídeo. Como veis, tan solamente necesitamos una bola, un fitball como este, una colchoneta y lo podemos hacer desde casa como estoy haciendo yo ahora. Ejercicios fáciles, pero ejercicios muy efectivos. Si os gusta este vídeo, dadle a like, suscribiros, ponerme en comentarios qué os parecen estos ejercicios y, por supuesto, os animo a compartir este vídeo en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias, nos vemos pronto, chao.